¿Qué es el Congreso de Hidrocarburos? Y vean la envergadura de lo que es la planta separadora de líquidos, por ejemplo, que sin esa planta es imposible hablar de industrialización, porque separa diferentes componentes como materia fundamental para industrializar. O sea, no son dos cañerías, son infraestructuras inmensamente grandes y gigantes que se han construido en la visión de industrialización de nuestro gobierno, de presente Evo, y en tal sentido hay pasos gigantes como la planta de urea y amoníaco, que es ya casi petroquímica, y además con las plantas separadoras de líquidos van a haber plantas de etileno y polietileno que son prácticamente petroquímica, con toda la extensión de la palabra, y eso es industrializar. Entonces, eso sí es un programa de gobierno, esa sí es una actividad de industrialización, y no pues las especulaciones que tenemos que escuchar de la oposición. Yo quisiera invitarlos a los candidatos de la oposición que visiten esas plantas, que vean la inmensa estructura que tienen para su trabajo, y a partir de ellos realmente puedan tener un criterio más razonable en sus discursos.